Residentes en el sector Jesús Nazaret de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron este viernes la paralización de los trabajos en el condicionamiento de sus calles. Tienen ya como 8 o 9 años y ahora están echando un poquito de la filmada, pero por lo menos ahora ellos están sacando material para allá arriba de Jaya, entonces los moradores por ahí no quieren que saquen material, están medio paralizados por eso. Bueno, nosotros teníamos mucho tiempo exigiendo el arreglo de la calle, ahora le tiran ese chiste de apartado, por entonces le prohibían a los camiones que pasaran por la calle por allá, pero el barrio entero todavía, le falta filmado, le falta acera, le falta contener, todo, necesitamos que nos ayuden por ese medio, a ver si nosotros dejamos de andar entre el lodo, porque estamos andando entre el lodo, donde usted ve aquí nada más llega hasta aquí. Advierten a las autoridades de la situación, por lo que piden solución inmediata a sus demandas. Pues bien, como tú dices, soy presidente de la Junta de Vecinos del sector Jesús de Nazaret, y como tú puedes ver, nosotros hasta ahora mismo estamos a mitad de camino, porque los aparatos que estaban trabajando para acá supuestamente fueron suspendidos, por los moradores de la mina que está en Naranjo Dulce. Hasta ahora estamos esperando que la calle dice que van a solucionar el problema y que van a continuar para acá. Esperamos de que sí, que sea así. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.